Hoy se celebra el Día contra el Cáncer de Mama, una fecha para poner en valor la lucha contra esta enfermedad. Pero las personas que lo padecen se han manifestado en varias ocasiones por el abandono del Gobierno. Desde el Ejecutivo se niegan a pagar un medicamento que ayudaría a salvar vidas. ¿El Gobierno qué le pedís exactamente? Bueno, pues en este documento plasmamos muchísimas necesidades, pero plasmamos tres necesidades fundamentales, que es el acceso a la innovación, a la innovación en general y en particular el acceso a nuevos fármacos innovadores. Estamos hablando de que las pacientes triple negativo tienen muy pocas líneas de tratamiento, pero existen fármacos innovadores que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, que se están utilizando en otros países miembros y sin embargo aún no se han incorporado a nuestro Sistema Nacional de Salud. A pesar de que somos el primer país de Europa y el cuarto de mundo en ensayos clínicos y reclutamientos para ensayos, pues es bastante chocante que sin embargo estemos a la cola de Europa en cuanto a aprobación de fármacos. Otra de nuestras reivindicaciones es que existan equipos multidisciplinares que acompañen a los pacientes con cáncer avanzado durante todo el proceso de la enfermedad y que se nos den facilidades para acceder a los ensayos clínicos, ya que esto no solamente prolonga nuestra vida y nos da tiempo, sino que nos garantiza además tener mejor calidad de vida. Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Senado quiso respaldar a las víctimas de cáncer a pesar de que les ha dado la espalda. Lo hizo con esta afirmación. Yo quiero un país, señorías, en el que la gente se hipoteque, sí, se hipoteque para comprar un coche o para comprar una vivienda, pero no se hipoteque y devenga en pobre para hacer que sus hijos e hijas puedan ir a la universidad o porque tengan que costearse un tratamiento de cáncer. Eso yo no lo quiero para mí. Feijón no replicó a Sánchez cuando éste se puso del lado de las víctimas de cáncer a pesar de no financiar sus medicamentos. Queremos abordar esta noticia con nuestra compañera Inés Sáenz. Buenas tardes, Inés. Buenas tardes, María Roberto. ¿Te sorprende que el Partido Popular no critique al gobierno por haber dejado de financiar ese medicamento contra el cáncer? Por desgracia, no. Al final, como bien habéis comentado antes, es bipartidismo. Evidentemente es el mismo perro con distinto collar y es la prueba de que los políticos no se preocupan por nuestra salud. Isma, has superado esta enfermedad. ¿Cuál es la situación a la que se tienen que enfrentar las personas a las que se diagnostica un cáncer de mamá? ¿Tienen respaldo de las instituciones? Pues tampoco, por desgracia. Como podéis comprobar, pocas son las manifestaciones de ministerios como el de Igualdad, cuando el cáncer de mamá efectivamente afecta muchísimo más a las mujeres y es una de cada ocho mujeres las que padecen cáncer de mamá. Con lo cual echamos de menos ese apoyo de las instituciones, ese apoyo de los gobernantes y la verdad que suelen ser asociaciones privadas de gente que ha perdido algún familiar y que quiere luchar y ayudar a pacientes que están pasando por la misma situación, con lo cual las instituciones ni están ni se les espera. Inés, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que quieren poner sobre la mesa las personas que, como tú, han superado el cáncer de mamá en un día como hoy? Pues como decía una de las compañeras en uno de los vídeos, prevención, investigación, acceso a tratamientos que están ya testados y que podemos acceder a ellos y que salvan muchísimas vidas. También el acceso, por ejemplo, a tratamientos psicológicos, porque es una enfermedad que emocionalmente pasa mucha factura. Y sobre todo, pues que existan unos protocolos que no te determinen una edad para empezar a hacer los tratamientos o las pruebas de diagnóstico precoz en la sanidad pública, porque no sé si sabéis que con 40 años sí que te hacen una mamografía, pero antes de 40 años no. Y por desgracia, la edad se está acercando cada vez más a la gente joven que a la gente de 40 años. Es terrible. Y lo peor, Inés, como tú nos has dicho, que las instituciones miren para otro lado. Gracias por acompañarnos hoy en este Día Mundial contra el Cáncer de Mamá. Gracias. Gracias.